Chupacha La fila de tu salí ¡HHH! Borom, bom, borom, 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 borom Bailamos juntos en chupachón Beh 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 Saltemos como tal chupaché Los saltitos adelante Cuatro palmas para atrás ¡Con tres mitos en chupaché! Suerte entera y empezar De verdad, Mosca, yo no lo sé todavía. ¿Pero por qué me volvieron a hacer los mismos análisis, Belén? Porque eran los mismos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces algo tengo. Y mirá, Mosca, los primeros análisis dieron con algunas cifras mal. Bueno, no, diferentes de lo que tenían que dar. Por eso Facundo quiso repetirlos, para ver si hubo algún error o si había algo más. ¿Y por qué no me lo dijeron? De verdad, no preocuparte. Belén. Prometeme que... Que si llegan a dar mal, si llego a tener algo, me vas a decir la verdad. Te lo prometo. Lucía, estoy cepillando la oreja de mi ratón. Este, ¿viste? ¿Te gusta cómo quedó? Este es el más lindo de todos. Bueno, también, te lo presto. Pero que no lo agarren las chicas porque lo van a modatear todo. ¡A mí, Nadia! Cuérdamelo, por favor. ¡Va a pasar! ¿Quién sos vos para no dejarnos entrar? Perdón, vamos, vamos. ¿Qué hacen en mi cama? Me la van a arrugar toda. Salgan, salgan. ¡No, no! ¿Por qué no, no? Porque Lucía está cómoda en tu cama. Bueno, a mí no me importa, Nadia. Me la van a arrugar. Podés salir, no te enojes. Dale. ¡Lucía, que te dije que no lo muestres! ¿Por? Porque es un muñeco muy raro y es solamente para mí. ¿Qué tiene de raro, Miquel? Es verdad, lo conoce todo el mundo, Nadia. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi así de grande cuando fui a Disney con mis papás. ¿A Disney? Sí, es la casita de Miquel. ¿Vos conociste la casita de mi ratón? ¿Quién no lo sabe? Mirá, Delfí, ahí está tu lobo solitario. Pobre, debe estar aullando por su dama del mar. No te rías. ¿Ya te olvidaste cómo se rió de vos adelante de todos sus amigos? No, no me olvidé. Pero esta vez Mosca está mal. Me parece que está enfermo. Me parece que está enfermo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Esta tarde estrenan una película en el shopping. ¿No querés venir a verla conmigo? No, gracias. Chau. Chau. Te cortó el rostro. Ya te dije, nena. Está mal. ¿Estás segura que es eso? ¿No será que está enganchado con su dama del mar? Javi. ¿Todavía estás aquí? No, ya me iba. Ah, tía, ¿podrías encargarte de comprarle la comida para esta noche? Tenemos un invitado. ¡Ay, qué bueno! Una cena como en los viejos tiempos. Sí, iba a ser como en los viejos tiempos. Porque el que viene a comer es el doctor Iraola. ¿Pero que estás loca? No, ¿podés invitarlo acá? Si no tenemos confianza con esa persona. Bueno, pero era de la confianza de papá. Él le llevaba todos sus papeles y además era su amigo. Justamente quiero que venga para preguntarle si alguna vez papá le habló sobre Carolina. ¡Ay, Gaby, por favor! ¡Dejate de preguntar sobre tu hija! ¡Ya la encontraste! ¡No escarbes más en el pasado! ¿Pero vos no entendés que a mí me hace bien hablar de esto? Yo necesito saber por qué papá actuó así. Y tal vez el doctor Iraola pueda explicarme. Pasó algo terrible. Estamos a un paso de que nuestro plan fracase. Patricita, teléfono para vos. ¿Hola? Sí, soy yo. Ah, hola. No, no voy más porque estoy trabajando en un club. Bueno, cuando pueda paso. Chau. ¿Quién era? Mi profesora del curso de peinado me preguntó por qué hace dos semanas que ya no voy. ¿Y por qué no vas? Ay, porque es re aburrido, Belén. Tenés que hacer todo el tiempo rulos y planchitas, rulos y planchitas. Bueno, pero ¿sabés qué? Tendrías que ir a despedirte porque no está bien borrarse así. Belén, mirá a quién se lo estás diciendo. A la reina de las gomas. Ay, nunca me borré yo, Jimena. Lo que pasa es que descubrí que mi verdadera vocación no era el peinado. Es cierto, descubrimos que nuestra vocación es unir parejas. La tuya, porque Pato cambia de vocación como de media. Ay, nada que ver, Jimena. Bueno, bueno, tendríamos que reconocer que sos un poco cambiante, Pato. Pero yo prefiero que ella intente hacer cosas y no que no haga nada. Bueno, yo voy a ir a despedirme a mis compañeros. Voy ahora. Espérame, Pato, yo voy con vos. También tengo que ir para allá, así que... ¿A qué va vos? Bueno, porque yo retomé las clases de teatro. Voy para ayudar a un amigo que no entiende nada. Me parece muy bien, te felicito. Cuidado, ¿eh? Sí. Hola. 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 Melén, ella es una de nuestras socias. Hola. Hola. Bueno, las dejo. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Séntate. Muy bien. Vení a agradecerle a vos y a tu amigo. Él me dijo que iba a conocer al hombre de mi vida y se me dio. ¿En serio? ¡Ay, contame! Me llamó un basquetbolista que ustedes le dieron el teléfono. Lobo sanitario. ¿El verdadero? ¿Cómo? No, digo que es verdaderamente maravilloso. Sí, y hoy nos vamos a conocer. ¡Ay, qué bueno! ¿Van a ser la primera pareja unida por nosotras? Georgie, decime, ¿puedo contarle a las otras chicas? ¡Ay, por supuesto! Cuantos más sean las chicas que se enteran, más se van a querer hacer socias de nuestro club. Carolina, vas a tener que enfermarte. Es la única forma de que Gaby suspenda la cena de esta noche con el doctor. Gaby, ¿hola? ¿Hola? Doctoría, hola. ¿Cómo está? ¿Que quiere hablar urgente conmigo? Sí, sí, ¿cómo no, doctor? Sí, 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 conozco el lugar. ¿A qué hora quiere que nos encontremos? Está bien, hasta luego. Ya es tarde. Gaby debe haber hablado con él. ¡Ay, no! Y nuestro plan se fue al demonio. Carmen, a lo mejor descubrieron los documentos falsos. ¡Yo le dije que era muy peligroso! ¿Qué? ¿Ahora querés echarme la culpa a mí? ¿Después de todo lo que hice para que no lo arruinara? ¡Ay, qué está loca! ¡Mirá, loco! Anda, anda. No vale la pena perder el tiempo en vos. A ver, tengo que pensar... Tengo que pensar qué le voy a decir a Iraola. Muy bien. Ahora están todas sentaditas. Las vamos a pegar. Hola, chicas. Lucía, Lucía, no sabes. Tu abuela está lavando la rompa. Así que aprovecho a venirte a buscar. ¿Querés? Vamos a hacer una cosa re divertida. Jugar al metegol. ¿Sí? Mirá, dale. No, no quiero jugar a la muñeca, Lucía. Por favor, dale. Vamos al metegol. ¿Eh? ¿No ves que esa mujer no le gusta jugar con los nenitos como el metegol, nene? Lucía, mirá que vamos a pasar por el kiosco y te puedo comprar alguna golosina, ¿eh? ¿Querés? Ahora, ella es mi amiga, nene. Está bien. ¿Las socias del club de las chicas son unas taradas? No, no. A mí me parecieron bastante lindas. Pero, por favor, Guillermo. Me parece que necesitas más aumento en los anteojos. O tenés tanto hambre de chicas que cualquier cosa te parece claudio. Chico, ¿por qué no me dejan estudiar y se van a discutir a otro lado, ¿sí? Sí, sí, sí. Con tal de que estudie cualquier cosa, sí. Gracias. Vamos. Muy bien, muy bien, mosca. Querida dama del mar, mis sospechas se confirmaron. Algo tengo. Aunque Belén todavía no me dijo qué es. Facundo, ¿ya tienes alguna idea de qué es lo que tiene mosca? Sí. Me parece que es algo serio. Pobrecito. Tan chiquito. No me quiero imaginar lo que va a sufrir. Si yo que soy grande todavía no me repuse psíquicamente. No me quiero imaginar él que es tan chiquito. Sí, no sé cómo lo va a tomar. Pero, ¿qué es exactamente lo que tiene? Que es una especie de virus que ataca las sustancias internas de los huesos. Ay, Dios. ¿Y cómo se lo vas a decir? No sé cómo me lo voy a aguantar, pero me parece que no se lo voy a decir ni a mosca ni a Belén. ¿Por qué a Belén no? Porque no quiero que sufra. Yo la conozco. Esto la podría destruir. ¿Cómo, Facundo? ¿No te quedas en casa? No. Pero yo pensé que íbamos a comer los tres juntos con Dieguito. Nos tengo que ir a ver un médico para hacer una consulta sobre el caso de mosca. Le di a los análisis. Otro día. ¿Sí? ¿Te pasa algo? Sí, ¿te puedo pedir un favor? Sí, pédeme lo que quieras. ¿En serio? Sí. Que no te despegues del lado del fax, porque estoy por recibir un fax con información sobre la enfermedad de mosca. Ok. Apenas llega me llamás. Sí. Gracias. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Qué te pensás, tarado, que yo soy tu secretaria? ¡Imbécil! Hola. Pato, estoy preparando más fichas de inscripción. Seguro que después de lo de Sofía y del verdadero nuevo solitario, vamos a tener un montón de socios. Hola. 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 Bienvenidas al club Solitos y Solitas. Adelante. Eso, ¿qué pasa? Ni idea. Eh, nosotros venimos a ver a un adivino. ¿Divino? No, acá no hay ningún adivino. No, 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 no. Adivino. Adivino. Ah. ¿Qué adivino? Chicas, acá me tienen. Perdón. Pasen. No, che, este es un plan, mujer de dos. ¿Por qué no vas a buscar a alguien más para jugar? ¿Qué hace en vez de conseguir chicas para nuestro club? Pero esto no va a quedar así. Tenemos que hacer un plan para que esas chicas se asocien a nuestro club. Bueno, yo justamente te quería hablar de eso. No voy a poder ser más tu socia. Pato, ¿qué me estás diciendo? Es que voy a estar muy ocupada con mis estudios. ¿Qué? ¿Empezaste otra vez el curso de peluquería? No, no. Esta vez encontré mi verdadera vocación, ser periodista. ¿Qué? Si querés, tengo un reportaje. Doctor, hace un largo rato que estamos aquí y todavía no me ha dicho el motivo por el que quería hablar conmigo. Discúlpeme, Carmen. Lo que pasa es que me puse a hablar de los viejos tiempos, cuando vivía Ramiro y... Lo que le quería decir es que el banco liberó los fondos. Ay, gracias. Gracias, adiós. No sabe la buena noticia que me ha dado. Bueno, la podríamos festejar juntos esta noche, en la cena a la que mi invitó su sobrina. Carmen, ¿está bien? ¿Le pasa algo? No, no, gracias, gracias. Ay, sí, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Doctor, yo también tengo una noticia para darle, pero no es tan buena. Mi sobrina, Gabriela, está muy trastornada. Fíjese que últimamente invita a gente a comer y después se les hace imposible la cena. Anoche, anoche, sin ir más lejos, amenazó un invitado. No sabe, no sabe el momento terrible que nos hizo pasar. Pero, pero, pues, es una bravidad, es increíble. Usted sabe lo bien que se la escucha por teléfono. Realmente parece mentira. Ay, doctor. Ojalá. Ojalá fuera bien. Mira qué lindo quedó el dibujo de la casa de mi ratón. Bueno, se lo voy a mostrar a Marquitos. No, 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 no. No, no, no puedo. Estoy buscando corcho. ¿Socina, qué haces ahí? ¿Socina, eh, eh? ¡Eh, sorda! Corcho, vos me tenés que ayudar. ¿Qué pasa? Algo terrible, vení. Mirá eso. Vamos a sacar el haz de corazón. Haz de corazón representa al amor. Vos, ¿cuántos chicos querés conocer en este año? ¿Cuántos? Uno. ¿Uno nada más? Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas, ¿no? Porque las cartas a mí me hablan, ¿no? A ver, cortá. Muy bien. Estaba diciendo las cartas a mí, me hablan. No, no. Ah, mirá, yo te decía que me hablan, mirá. Me están diciendo que yo soy el rey de corazón. Soy el rey del amor, ¿no? Bueno. Vamos a juntar todas las cartas y... ¿Cuántos meses tiene el año? Doce. Doce meses, ¿no? Doce meses. Me voy a sacar doce cartas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doce meses. Muy bien, doce meses. Yo te voy a pedir algo muy sencillo ahora. Pongas una abajo, una arriba. Una abajo, una acá. Una abajo, una acá. Muy bien, arriba de la mesa. ¿Vá? Una abajo, una acá. Muy bien. Los meses van pasando. Se van mezclando los meses. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Mirá, si en este piloncito de doce cartas, porque en total el mazo tiene cincuenta y cuatro cartas, yo nada más saqué doce cartas. Si en este pilón llega a haber alguna carta de corazón, impresionante. Impresionante es... Más que impresionante, uno dijiste, tres, cuatro por año. Más, no sé. Vamos a ver. Una carta de corazón llega... ¡Ah! 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 Este pilón llega a haber otra carta de corazón, se arrima a las de corazón más todavía. Pero, más que impresionante, se multiplica, más que se multiplica, trece, catorce vas a tener novios por año. Vamos a ver, y... ¡Ah! Dos. ¡Ah! ¡Mirá! Impresionante. Impresionante. Vas a tener un año fábuloso. ¿Te das cuenta? Me está robando toda la clientela, solo me quedan más socias, corcho. No entiendo cómo Guille puede juntarse con esas taradas. Por eso, me tenés que ayudar. Vos déjame a mí. Que de esto, me encargo yo. Muy bien, entonces, agarrá la primera carta. Guille, tengo que hablar con vos. Ahora no puedo, corcho, andate. Decime qué carta es. El haz de corazón. Haz de corazón, muy bien. Es una carta muy sabrosa, significa que vas a tener un amor muy especial en tu vida. ¿Escucharon, chicas? ¡Ay, ahora a mí, ahora a mí! Hola, vamos a ver. Hola, chicas. Hola. ¿Vos también tirás las cartas? Bueno, yo tiro las cartas, los sobres, papel de diario, lo que quieras. Ay, fue re simpática. Sí, ¿no? Guille, ¿qué te parece si seguimos esto en un lugar más íntimo? Vamos a la dirección, ¿eh? Vamos. ¿Cómo va? No. Mira, Jimena, no sé si quiero actuar. Tengo miedo. Maxi, ¿por qué? Si yo no tengo miedo, vos tampoco tenés que tenerlo. Es por el tarado Matías. Hago algo, me reta. Deja, que de ese me encargo yo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Buenas. Les presento a la protagonista, Gisela. ¿Qué tal? Bueno, Jimena, ¿está la escena que vamos a ensayar? Sí, se me va a ver. Espera, Matías. Espera, un minutito. Acá dice que la escena es entre la protagonista y una mascota. ¿De dónde vamos a sacar la mascota? Bueno, vos sabés que hay que ser muy buena actriz para ser de mascota. Sí, y ¿quién de todos nosotros lo va a hacer? Vos. Vamos. Sit. Jimena, sit, te dije. Hola. Ah, Facu, ¿cómo estás? ¿Eh? Sí, sí, te escucho. Que si llegó un fax para vos, no, no. No, 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 acá no llegó nada. Bueno, cualquier cosa te llamo. Chau. Querida dama del mar, mis sospechas se confirmaron. Algo tengo. Aunque Belén todavía no me dijo qué es. Les dije a todos que te había besado Pero eso es una mentira Y me di cuenta que lo había soñado Cuando me despertó el día Imaginando que estás cerca de mí Me estoy mirando al espejo Y adivinando lo que puedo sentir Mis labios forman un beso El beso Tu beso Hola, Belén. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Dieguito quería jugar un ratito con los chicos. ¿Puede? Sí, por supuesto. Están arriba los chicos. Bueno. Gracias. No sabés cómo se aburre en casa conmigo, Belénito. ¿Sí? Bueno, acá lo puedes dejar cuando quieras, ¿eh? No hay problema. Bueno. En un ratito lo vengo a buscar. Bueno, está bien. Gracias. Chau. Chau. Diego. Diego. A ver, ¿cuál fue la experiencia más alucinante que te tocó vivir? Ya sé. Cuando encontráramos la ventana mágica. Sol, te podés ir. Necesito hablar con Pato. Pero me estás haciendo un reportaje. No me importa. Por favor. No me importa. Vos y yo tenemos que hablar. Te escucho. Vos no podés abandonar así nuestra sociedad. ¿Por qué pensás eso? Y porque el club es algo de las dos. Es algo que pensamos juntas. Sol, sí. ¿Vos siempre quisiste ser una mujer ejecutiva? ¡Ay, basta, Pato! ¡La tenés hartas notas de la periodista! Esta chica sí que no entiende de la libertad de prensa. Me lo acurás. Bueno, está bien. Te la voy a curar. Pero acá no, ¿eh? Mirá. Si alguien me llega a ver con una muñeca en la mano, soy hombre muerto. Vamos a ver un cap. Acuérdense, lo que les dije es las de corazón. Bueno. Chau, Corcho. Hasta siempre. Chau, Guillén. Chau, hasta luego. Adiós, adiós. Y sacate el número de teléfono, pero por supuesto, Corcho, mirá. Corcho, qué bueno está este curro para ganarse las mianitas. Bienvenido al mundo de los Guayas. Soy Guillén. Marquitos, mirá la casita que dibujé. Esa sí es la de mi ratón. Un poquito más grande. ¿Así? Un poquito más grande de este lado y un poquitito chiquito de este. ¿Cuál es el lado más grande? Está bien. ¿Vos querés que te muestre la verdadera casita de Miquel? ¡Ay, sí! Está bien, te la voy a mostrar. Si se deja de hinchar. Bueno, ahora vamos a empezar a ensayar. ¿Listos? Vamos. Ah, ya. Eh... Eh... Ay, no. Qué hermoso día. Ah, qué hermoso día para... Para caminar era o para... Mejor correte, nena, guau. Porque en realidad te voy a confundir con un árbol. Sos de madera. ¡Cállate, Jimena! Vos sos un perro y los perros no hablan y no piensan. La dueña de los perros tampoco. Dale, Gisela, decí tu texto. ¿Tu texto? ¿Tu texto? ¡No, no, no y no! ¡La letra, la del personaje! Eh... Ah, qué lindo día para... Eh... Para... Para pasear. ¡Ay, eso, eso! Para pasear, para pasear. ¡Guau, guau, guau! ¿Alguien sería tan gentil de prestarle un cerebro a la protagonista? ¡Cortala, nena! ¡Sos un perro! ¿Oíste? ¡Un perro! ¿Me estás hablando a mí? Gua, ella. Lucía, te digo, la verdad no te entiendo. Pensé que era distinta a las demás chicas. ¿Distinta? Sí, distinta. ¿Cómo vas a preferir jugar a las muñecas antes que jugar al metegol? Ya te está pareciendo la tonta de Nadia. Esta es mi muñequita. Mirá, es más inteligente que yo. Yo soy una tontita. ¿Dejete reír de esto? Así hace Nadia. Yo soy una tontita. Hola. Eh... ¿Qué... ¿Qué hacés vos acá? Busco primicias. Y creo que ya las encontré. Ahora vas a ver cómo es la verdadera casita de Mickey. ¿Te gusta? ¿Ves? Esa es la casita de Mickey. Esos son los amigos de Mickey. Donald Pluto. ¿Te gusta? ¿Listo, Nadia? ¿Se terminó? ¡Ey, Nadia! ¿Qué te pasa? Marquitos, ahora que soy la amiga, él me va a invitar a su casa. No necesitas que te invite. Podés ir sola. Yo fui muchas veces. ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Y... Ahí puede ir cualquiera. Bueno, chau, Nadia. Marquitos, ¿me lo prestás? Sí. Así que no va a poder venir a la cena, doctor Irahola. Entiendo, le surgió un asunto impostergable. No, 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 está bien, no hay problema. No hay problema. Está bien, nos llamamos. Hasta luego. Suena. Hola, tía. ¿Con quién hablás? Con el doctor Irahola. Suspendió la cena. Oye, ¿en serio? Bueno, debe tener mucho trabajo. Sí. Me voy a contar. Qué contenta se puso cuando Irahola, ¿eh? Y es solo el aperitivo. Mira esto. ¿Qué es? El banco liberó los fondos. Se terminaron nuestros problemas económicos. ¿Los míos también? Por supuesto, querida. Por supuesto. Más te vale, vieja podrida. Más te vale, vieja podrida. Qué bueno es esto. Voy a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? Que las mujeres son todas iguales. Que las mujeres son todas iguales. Eso me pasa. A ver, contame. ¿Con quién te peleaste? No, no es eso. No me peleé con nadie. Es Lucía que prefiere jugar a las muñecas antes de jugar conmigo al metegol. Es lógico, Roña es una nena. Y por eso, esa es la culpa. No puede ser, Vilen. Es una injusticia. ¿Qué cosa? Que los chicos me están robando todas las clientas. Perdóname, yo. Si me parece que es el auto de Facundo, tengo que hablar con él. Hola, Facundo. Hola. ¿Llegó el fax? Sí, llegó después que vos llamaste. Pero yo estuve ordenando y no sé dónde lo puse. Esperá, ya te lo traigo. Tendría, por favor. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Averiguaste algo más de la mosca? No, todavía no. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Yo sí averigüé. ¿Por qué no me decís las cosas? ¿Vos tenías esto? Diego lo llevó escondido en un libro de cuentas. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no sabía que había llegado? Belén, ¿no me crees? ¿Por qué te voy a ocultar cosas? Vos no tenés ningún derecho a ocultarme nada si que lo estás haciendo, ¿sabés? Yo necesito saber qué le pasa a Mosca. Bueno, solamente no quería que te preocuparas. Vos tenés el deber de decirme qué le pasa a los chicos. Y si no, busco otro médico y listo, ¿entendés? ¡Andrea! ¡Georgia, ¿qué te pasa? Pato no tiene palabra. Estábamos recontentas con nuestro club. Y de repente me dejó plantada para hacerse periodista. Bueno, no te pongas así. Si el club lo podés manejar vos sola y muy bien. No es eso, Mili. Ya sé que sola también puedo. Lo que me duele es la traición. Pato me desilusionó. Al final con las amigas hace lo mismo que con las cosas que estudia. Cambia cada rato. Y bueno, ¿por qué no hablás con ella? Intenté. Me quiso hacer un reportaje. Hola. Ah, hola, Pato. Qué suerte, porque te estaba buscando. Yo también te estaba buscando. Me falta solo una nota para terminar el diario. Y bueno, pensé en hacerte un reportaje sobre Bariloche. ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Y esta qué le pasa? Yo te diría que vayas y hables con ella. Después. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de Bariloche? Chica, tengo que contarles algo. No, ahora no, Nadia. Estamos ocupadas. Pero es una noticia muy importante. Nadia, las noticias acá las doy yo, porque yo soy la periodista. Así que, chau. Chau. Andrea, no entiendo cómo se te pudo traspapelar ese fax. No lo entiendo. Facundo, ya te pedí disculpas. Pero yo te pedí especialmente que estuvieras atenta. Y estuve, Facundo. Pero no sé qué pasó. Se ve que Diego jugando lo metió dentro del libro. Calmate, sentate, por favor. En serio. Dejame que yo te tranquilice. Te juro, yo después si querés cruzo y le explico a Belén qué es lo que pasó. Por favor, dejame que te ayude. No, gracias. Oh. Hola. Sí, sí. Este es el teléfono del mago Guille. ¿Quería pedir su turno? ¿Cómo no? Ya se lo doy. Eh, yo soy su asistente personal. Por favor, dígame su nombre. Qué lindo nombre. Eh, 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 eh. Eh. ¿Hola? Sí, yo soy el mago Guille. El mago del amor. Un turno, ¿sí? Para mañana puede ser a la salida del colegio. ¿Sí? Muy bien. Chau, chau. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No te das cuenta que acá yo soy el quimando? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo, yo soy acá el quimando. Yo soy... Chicos, les tengo que decir algo. No puedo ahora, Nadia. Estamos organizando algo importante. Yo soy el talento acá. ¿Me entendés? Basta. Permiso. Necesito estar sola. Belén, por favor, te pido escucharme. Vengo a pedirte perdón. Nada más. Si te oculté lo de... Si no te dije lo de mosca, fue porque quería saber más cosas. Belén, es una enfermedad rara. No quería que te preocuparas sin saber que era. Es grave. No sé. No es una enfermedad definida. Es un virus no muy específico que ataca los huesos. ¿Y cómo se para eso? No se sabe. Es una enfermedad rara. No hay muchas investigaciones sobre esa enfermedad. No sé qué tan malo puede ser. ¿Y cómo se lo digo a mosca? Para mí no tenés que decírselo. Si fuera una enfermedad con nombre y apellido es distinto, pero esto es tan difícil de entender. También es difícil de entender que te pase algo y no quieran decírtelo. ¿Sabés cómo me sentí yo cuando vi el fax y descubrí que me estabas ocultando cosas? ¿Crees que te explique eso? No, 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 es que no me importa. No, o sea, no quiero que mosca se sienta así. No sé qué decirte. No sé. Vos conocés más a los chicos que yo. Es que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. No quiero preocupar a mosca. Pero tampoco quiero faltarle a la promesa que le hice. Soy, te tengo que decir algo. Esperá, Nadia. Estoy estudiando. ¡Mirá, niña! ¡Diario de la tarde! Llegó el diario del barrio. Con toda la actualidad del pasaje del sauce, todas las noticias están acá en estas páginas. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Páginas! Bueno, por ahora es una sola, pero ya va a estar más gordito el diario. ¡Pasar! ¡Mirá! Yo no le estás ríen tanto. ¡Te felicito, Roña! ¡Soy la noticia principal de este diario! ¿Qué es esto? ¡Esto es mentira! No es mentira, yo lo vi. Además, mi deber como periodista es dar la verdad sobre la noticia. ¿Sí? ¡Ahora te vas a comer la verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No le sacas tus amigas para matarte la vida de todos! ¡No se puede creer más en nadie! ¡Vos, Roña, juega a las muñecas! ¡No puede ser! ¡Le tengo que decir algo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No está peleando! ¡Por favor, la pueden terminar! Me parece que está enojada. ¿Se habrá peleado con mi papá? ¿Se habrá enojado porque cambió de vocación? No, seguro que discutió con Faculta. Hay que subir para ver qué le pasa. No, no, chicos, no se preocupen. Seguro que está mal conmigo. ¿Y ahora qué la hiciste, mosca? No sé, debe estar mal porque no le doy bolilla al colegio. ¡Ahora sí! ¡Me voy a disfrutar! ¡Para, cabrón! ¡Para! ¡Para, cabrón! Belén, estás mal por mí, ¿no? ¿Es por mi enfermedad? Pero Facundo todavía no te dijo que tengo, Belén. Todavía no se sabe bien qué es. ¿Pero cómo? Si yo ya me hice dos salares. ¿Y cómo que no se sabe? Mosca, yo te prometí que te iba a decir la verdad. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, Belén? No sé, Mosca, no sé. Belén. ¿Cómo me lo prometiste que me lo vayas a decir? Es algo malo. Es algo raro. ¿Pero qué? ¿Qué? Raro, Raro. Es un... Es un virus que ataca los huesos. Con un nichito que se va comiendo apartecitas. ¿Qué? No puede ser, Belén. No puede ser, Belén. No. Por favor, Belén, por favor, dejúdame. A mí me gusta enterarme de todo. Sol, decir la verdad, ese diario era pura gansada. Ay, Jimena, tenés razón. Además, Pato no tiene ningún derecho metrás en nuestras vidas. Algo interesante había, eh. Si fueras roña, no dirías lo mismo, Sol. Eso. Además, decime, ¿a vos te gustaría que le esté diciendo a todo el mundo que tu papá se pelea con Belén? Jamás, no. Bueno, ¿ves? Eso es un chumerío, no una noticia. Hablando de noticias, yo quería... ¿Por qué no siguen hablando? Porque tenemos miedo que mañana salga en el diario todo lo que decimos. Mosca, no quiero que llores más. No quiero que llores, quiero que te calmes, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo pensaba levantar las materias. ¿Para qué? No sé, ¿para qué? Estoy enferma. Mosca, Mosca, yo no sé nada de este bichito. Pero yo sé que vos sos fuerte, que no te podés dejar vencer así. Pero, ¿peleé? ¿Cómo no me voy a dejar vencer? ¿Contra qué querés que pelee? ¿Contra quién? Tenés que tener fe. Escúchame, Facundo está investigando. Facundo está investigando. Yo sé que juntos vamos a poder destruir este bicho. Sí, 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 lo sé. Sí, sí, está bien. Si todavía no se sabe con qué remedio se cura, ¿qué vamos a vencer? ¡Mosca! Escúchame. El mejor remedio es la fuerza y el amor. Yo te amo, Mosca. Y estoy con vos. Y sé que los dos somos fuertes. Acordate que si queremos, podemos. Y yo lo que más quiero en el mundo es que vos estés bien, Mosca. ¿Entendés eso? ¿Lo entendés? Quiero que me mides y que me digas que lo entendés. Sí, Belén. Sí, sí. Tenés razón, Belén. Nosotros juntos vamos a vencerlo. Y vamos a ganar. Vamos a ganar, Belén. Le vamos a ganar. Sí, Belén. Le vamos a ganar. Somos más fuertes que él. Sí, Belén. Yo también, Belén. Belén. Yo también. Te quiero. ¿Por qué estaremos todos acá reunidos? Seguro que Belén nos va a decir algo sobre la pelea de Roña y Pato. Bueno, pero Pato tendría que estar acá. Acá estoy. No fue Belén los que lo llamó. Fui yo. Quería pedirles disculpas por lo que hice. Y en especial a Roña y a Georgie. Yo ya sé que estuve mal. Pero bueno, yo no quería lastimarlos. ¿Me pueden perdonar? Claro que sí, Pato. Te perdonamos. Todos tenemos defectos y tenemos que aprender a perdonar. Y vos muy bien por aceptar que estuviste mal. Chicos, bueno, ¿ahora le puedo dar la noticia? ¿Más noticias? Sí, una perfecta. Que le va a encantar a todos. Bueno, a ver, Nadia, decíla. Chicos, ¿podés ir viajando a Disney? Por favor. Así conocemos la casita de Mickey. Dale, por favor. Así vamos todos juntos. Nadia, vos estás del tomate. ¿Sabés lo que cuesta ir hasta ahí? Pero podemos ahorrar. ¡Muy bien! Para ir a Disney, si falta mucha plata. ¿Qué? ¿Ser millonario? Y... más o menos. ¿Tanto? Bueno, yo conozco mucha gente que no es millonaria y sin embargo fue. Y empezó como Nadia, ahorrando moneditas. ¡Claro! Los podemos poner acá. A mí me parece muy bien. Y empiezo a ahorrar con vos. A ver. Pero Belén es una locura. No, dice. Me parece que es un hermoso sueño y hoy todos necesitamos un sueño. Yo también quiero soñar. ¿En Disney hay aviones? Sí, aviones de todos colores. Entonces, yo también voy a ahorrar. Pero chicos, no piensan. Como terminemos de ahorrar, ya vamos a ser viejos. Sí, vamos a conocer así, con los bastones. Sí. No, Corcho. No es así. Aunque tengamos poca plata, si lo queremos de verdad, lo vamos a conseguir. Y con fuerza y con amor, si queremos, podemos. Prometamos que algún día vamos a viajar todos juntos a Disney. Prometido. Prometido. En el comienzo fue buscar una manera de sentir, mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar, en el comienzo fue encontrar una manera de vivir, en cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar. Gracias. Gracias.